Órale, aunque me salga por la boca ¿Qué onda banda cool? Vamos con el siguiente vlog Hoy vengo de acertijo, sí Vengo de acertijo, nos vamos Banda cool, y es que siempre A ver, va la vuelta Ay, mucho sexy for my love So sexy, yeah Arrancamos primero Ok Hay muchas maneras De mostrarle a alguien que te lo quieres Chingar, y mujeres De repente me molesta que no tengan Esa capacidad de decir, ah, este güey me quiere Tronar el chicharo, y van y caen Por eso en este vlog les voy a demostrar Las diferentes maneras de que alguien Ya sea mujer o hombre, te demuestra Que te quiere tronar el chicharito Una de las maneras de demostrar Que te quieres tronar a alguien Es bailando reggaetón Y es que el reggaetón es la oda Más, más cañona Para demostrar que quieres planchar Si una mujer se quiere echar al güey Ella tendrá que hacer el movimiento sexy Y si el güey quiere plancharse a la vieja También Si alguien te baila reggaetón así ¡Felicidades! Te quieren reventar el chicharito Yeah, yeah Otra de las maneras de demostrar Que le quieres reventar el chicharito a alguien Es que las mujeres somos bien cañonas Y cuando queremos tener ese acercamiento con el hombre Si le aplicas la de Ay Yuri, es que tengo mucho frío Sí, ¿verdad? Sí A ver, así ya se te está quitando el frío Ya un poquito ¿Así? ¿Segura? Espérate que ya me estoy prendiendo Otra de las maneras de demostrar que te quiere entronar el chicharito a las mujeres Es cuando dices Ay, no sabes qué calor hace, ¿eh? Me dura Ay, no, no, es un calor Bueno, horrible Uy, sí, 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 sí Ay, yo creo que sí A ver, ¿me ayudas? Esta es básica Cuando te quieres echar al güey Y vienes del antro Cuando estás en el antro Le aplicas la de Ay, no manches, Yuri Es que ya me he puesto a mi casa Porque, bueno, igual me puedo quedar más tiempo Pero no tengo a dónde llegar a dormir Te quedas en la mía, Mari ¿En serio me puedo quedar en tu casa? Con toda confianza Ay, súper bien, gracias De nada Esto es una manera muy perra De también provocar a un hombre Y demostrarle que quieres planchar, güey Oye, Yuri, un favor Sí A ver, revisa si se me nota la tanga No se me marca No, no estoy viendo bien, ¿eh? No, a ver, así No Otra forma de demostrar que te lo quieres planchar Es el típico en la playa de Ay, oye, un favor ¿Me notas planchador por sí? Claro Eso, ahí un poquito más Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Otra manera de demostrar que quieres planchar Es cuando los hombres presumen De su tamañote Oye, pues estos zapatos están increíbles, ¿no, amor? ¿De qué número son? Son siete y medio No, no me van a quedar ¿Por qué? Soy del diez Otra mejor forma de mostrar que quieres planchar Es cuando dedicas una rola de reggaetón Nadie dedica una rola de reggaetón A menos que le quiera tronar el chícharo O sea, hinche rola de reggaetón así de Ay, voy a poner la rola que me dedicó Uri Hinche rola así de Perra, perra Inclínate, perra Métete, perra Quiero que seas mi perra Quiero que seas mi perra Perra Quiero que seas mi perra Y la otra Quiero ser tu perra Tu perra Hinchas canciones de reggaetón, cabrón O sea, deberían escribirle mejores letras Todas las rolas son así de Quiero ser tu perra Y el otro Quiero que seas mi perra Sí, papi, sé mi perra Digo, soy tu perra Ok, perdón Otra manera de demostrar que quieres que te tronen el chícharo Es cuando te hacen propuestas indecentes ¿Y si vamos a ver películas en mi casa? ¿Pero cuál vamos a ver? Ahí escogemos la que a ti te guste Escogemos la que... ¡Órale! Otra forma que quieres demostrar que andas ganosa O que le quieres reventar el chícharo al güey Es aplicarle el... O sea, yo la verdad uso pura lencería de encaje Ay, no te creo Te lo juro, uso pura lencería de encaje A ver... ¿Milo? Oh, esta es básica Cuando te quieren reventar el chícharo Que estás en el antro Y el güey te aplica el de... Oye, mi amor ¿Y si vamos a un lugar más cómodo? Va, pues este... ¿Puedo echar la hueva al sillón o qué? No, vamos a mi casa Ah... ¿Y ahí está cómodo? Bastante cómodo Ah, bueno, pues entonces vamos Vamos Otra forma de querer demostrar que quieres que te... ¡Shh! ¡Shh! No manches Una son las fotos de WhatsApp ¿Cómo me veo? O sea, no mames, güey Le mandas la foto al güey por WhatsApp Así de... ¿Cómo se me ve este vestido? O sea, al lugar de que le mandes la foto así de... No O sea, así de... Dame tu opinión ¿Cómo me veo? Y el güey así de... Bien Otra que aplican los hombres cuando le quieren reventar el chícharo a las mujeres Es llevársela en el coche a la calle más puta insólita y oscura, güey, para... ¿Qué onda, amor? ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, vamos a platicar ¿Pero en esta calle donde no hay nadie? ¿Y está todo oscuro? Claro Aquí vamos a platicar mejor ¿Por qué? Yo sé lo que te digo ¿Ah, sí? Sí He platicado de otros que yo me aventaba de poja madre, güey Oigan, este fue el vlogmente de los ganosos Un saludo al Meco Uri Uri-rojas en Twitter Arroba Nade Salvatore Facebook Pontexa con Nade Salvatore ¿Algún recado, Meco? Nada, que... Que compartan el video Ajá ¿Y la risa cómo es? No, la otra, güey La más pendeja No, ya, esa ya la... No, dale, ¿cómo es? No, ya no me sale Qué pendejo eres Canal Puebla punto com